El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo lo que pocos presidentes han hecho, abrió los pasillos de Palacio Nacional para la prensa mexicana. Esta decisión se dio tras el comentario que hiciera en la conferencia de prensa matutina para que conocieran la sala de juntas Daniel Cabrera y los olvidados y así entendieran cómo es que trabaja todos los días desde las 6 de la mañana. Así que vamos a ver y disfrutar, en voz del propio presidente, qué es lo que se encuentra en Palacio Nacional. Estas áreas eran del Estado Mayor, todo esto, es la parte ya impactada que tenía el Palacio. Entonces todo esto que ven es de artistas, es la sala Ignacio Zaragoza, esta es donde nos reunimos desde las 6 de la mañana, todo el gabinete se movía. Por lo general es un documento que recoge todo lo que pasa en las últimas 24 horas en el país. Joaquín Claucel es un gran pintor para mí, el mejor pintor de México. Este cuadro se llama La Ola Roja, este lo pintó en 1910. Es bellísimo. Es bellísimo. Elena Garro, Valentín Campa, Comotón Salazar, Genaro Vásquez Roja, el Ingeniero Alberto, Monsi Váez, Silvio Pérez Cali, Don Julio Xerri, Jaime Avilés. Y acá ya se puede dar con el tiempo abrir como un museo. Este es un salón. Esta decoración estaba, vamos a decir, de mono. Y aquí atrás, de aquí entra... La Batalla de Puebla fue en 1862 y la pintura es de 1868. Es una joya, una obra de arte. De 6 a 7 es el reporte. Este es el primer presidente de México, 1824 a 1828. Los periodos antes eran de 4 años. Conoce mi jardín. Sí, yo a mí. Era antes el jardín de la Imperatriz. Ahora es el jardín de Aguacoyo. La mayor parte de las pinturas, todo prácticamente, es de hacienda. Y lo que hicimos fue ordenar espacios, limpiarlos, amiglarlos y convertirlos en salas de trabajo. Aquí es donde llevamos a cabo todos los días la reunión de seguridad, desde las 6 de la mañana, en esta sala. Comenzamos con un reporte, un parte de todo lo sucedido en las últimas 24 horas en todo el país. Aquí es Marcelo Ebrard, el almirante Ujeda, la consejera jurídica, Jesús Ramírez, Rosa Isela, que es la que lee el deporte diario, que es la Secretaría de Seguridad del Deporte. Lunes y jueves a las 5 de la tarde, todos los integrantes del sector salud, lunes y jueves. Y diario, en la mañana, tenemos el reporte de la pandemia. Entonces, se creó esta sala con ese propósito. Bueno, pues aquí está el doctor Alcocer, aquí está Hugo López-Gatell, SOE, Pedro Santeno, o sea, el Issste, el Seguro. Están los secretarios de Defensa, de Marina, los médicos militares, los médicos de Marina. Miren, este es Salvador Alvarado, es un revolucionario de Sinaloa, que estuvo de gobernador en Yucatán. Felipe Carrillo Puerto. Heriberto Frías, este es un periodista, les recomiendo su novela. Aquí, cuando firmamos el tratado comercial, cuando se ratificó el tratado, este es el despacho presidencial. Pero aquí fue donde, este, se reunió y se sentó en la silla presidencial Villa, porque Zapata dijo que no, porque estaba embrujada. Esto fue de la reflexión, ¿no? El revés de la mujer esa. ¿Cómo se sintió usted aquí cuando entró, cuando entró por primera vez hasta llegar al presidente? Ya fue el lado de atrás. No, 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 no. Muy fuerte, muy importante. El salón liberoamericano. Aquí está el presidente Washington. José Martín, mire qué importante retrato. Bolívar. Y este es el salón principal. Este es para el ritmo. Este es el palacio. Este es para el maravilloso. Vamos por acá. Que hacen su trabajo. Esta es la fuerza principal. Al despacho. Entonces, por cuestiones históricas de museografía no se ha podido cambiar. Pero estos son parrones de la época de Maximiliano, 1865, próximamente. Si se dan cuenta, es el águila con la corona. Y las siglas de Maximiliano, igual acá. Las buenas vibras, los buenos espíritus. Aquí están. Aquí está Madero, ayudando, Juárez. Aquí están las arcárdenas. Y muchos. Bueno. Yo les dejo porque si no, no. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Gracias, gracias. Esto es de ustedes y es del pueblo. ¿Cuándo otra vez? Nada más tenemos que cuidarlo. Bueno, nos vemos. Gracias. Gracias. Por aquí ya está el presidente. Gracias. Gracias, presidente. Más adelante, si les parece. Gracias. 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 Gracias.